Y ya llegando al final de nuestro programa de hoy, veamos cuál es el mensaje del día. Podemos reconocer mejor la ley espiritual de causa y efecto, si mantenemos la conciencia de que en cada momento estamos plantando semillas. Aquellas de egoísmo o impaciencia llevan a dificultades, mientras que aquellas de tolerancia y amor incondicional nos dan satisfacción duradera. Muy sabio mensaje para cerrar esta semana. Y nos vamos con esta gaita de protesta de Rafael Pollo Brito, dedicada a nuestra amada Venezuela. No sin antes recordarte que Chic Magazine está en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con reposiciones a las 12 y 9 de la mañana por el Venezolano TV, canal 89 de Concas en Miami, El Venezolano TV en la web y el venezolano.tv.es en España y el resto de Europa. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba Norma y Saba, en Twitter, Facebook e Instagram. Mañana será otro día y saldrá el sol para todos los venezolanos. Hasta mañana. Senado junto al creador, debe estar Simón Bolívar, viendo la mano enemiga debe llorar de dolor. Que caiga el usurpador, aunque tenga raza hermana, la sangre venezolana no se derrama traidor. Hay gobierno que queréis, se me colmó los patriotas, ya la sangre se me brota, bien molesto me tenéis. Decime hasta cuando jota, dime hasta cuando vos, veis. Hay gobierno que queréis, se me colmó los patriotas, ya la sangre se nos brota, bien molesto nos tenéis. Decime hasta cuando jota, dime hasta cuando jota. Terminen ustedes. Este programa fue presentado por Orlando Salón and Spa El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!